Hola que tal, para KMS TV soy Estefani Rojas, bienvenidos a mi sección de KMS Gel Salud y Nutrición. Hoy quiero platicarte de los beneficios y propiedades de melifona honey cristalina de KMS Gel, el lujo del México maya. Su aroma peculiar, sabor natural y color cristalino puro la convierten en una miel genuina, necesito sabor acidulado delicatesco, que dejará un aroma y un sabor delicado en su paladar. Dentro de sus beneficios inmediatos está acelerar el metabolismo, normalizando funciones del sistema digestivo, además de brindar una sensación de ligereza en el estómago. Es ideal como mascarilla diurna, antiestrés, antiojeras, antihongos, altamente curativa contra problemas de la negra. Restablece las energías, la potencia, el vigor, devuelve las energías al cuerpo, el antioxidante más efectivo del mundo. Ayuda con problemas de la vista, como peptirurgión, concuntinitis, irritación, basurillas y comezón, gracias a su pureza orgánica. Melifona honey de KMS Gel ayuda a combatir problemas de depresión, cansancio, fatiga acumulada, mal humor, manteniendo alerta en los sentidos de la mente y el cuerpo. Sigue estas sencillas recomendaciones para mejorar tu salud si padeces de las afecciones anteriores. Recuerda que en KMS Salud y Nutrición podrás encontrar prácticos consejos que te ayudarán a vivir mejor. Para KMS TV, soy Estefani Rojas, nos vemos hasta la próxima en mi sección de Salud y Nutrición. No olviden ingresar a nuestras redes sociales y sitio oficial www.kmsgel.net Gracias. 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 Gracias.